¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión vamos a darle un vistazo rápido a tres jueguitos. Les comento qué pienso de ellos y justamente los quise agrupar porque tienen en común una cosa que a mí me gusta bastante, los combos. Y vamos a empezar con el juego de The Wirecastle. En este juego pues vamos a tratar de estar generando influencia dentro del castillo con diferentes cosas. Vamos a tratar de ganar un poquito de prestigio. Vamos a tener los jardineros que van a estar apoyando en la decoración del mismo. También vamos a mandar a guerreros para capacitarlos para el ejército. Y desde luego vamos a tratar de estar subiendo en la influencia misma en el castillo. Todo esto se logra con una colocación de dados muy sencillita en donde puedes poner un dado y ganar o pagar la diferencia de los valores de acuerdo a donde lo pongas. Y prácticamente lo que vamos a estar tratando de hacer es estar mandando nuestros meeples a diferentes zonas en el tablero. Todo para poder conseguir puntos de victoria. La razón por la que hay combos en White Castle es que de repente puedes colocar un trabajador que te va a dar una acción en otro lado que vas a poder realizar y también te permite pagar para poder realizar otra acción en otra parte del castillo. La manera en que vas programando todo, vas desbloqueando algunos espacios en tu mismo tablero de jugador, pues te permite de cierta manera estar personalizando constantemente tus acciones. Ahora aquí el pero es de que el juego dura solamente tres rondas, es decir, vas a tener nueve acciones por todo el juego. Y justamente esa es una de las cosas que hace que White Castle no sea para mí, no es un juego que yo haya disfrutado, pero primero quiero contarles lo bueno del juego. Y pues lo principal y creo que de las cosas más llamativas que tiene el juego es que es un juego rápido, la cajita está chiquita y te deja con un sentimiento de que pues el juego es un poquito más complejo de lo que aparenta. Los combos se sienten satisfactorios en cierta forma, vas a hacer una acción que te permite hacer otra, lo cual pues si te gustan los juegos de estar maximizando todas tus acciones, buscando ese combito, haciendo turnos explosivos, este juego va a cumplir en esa parte y al mismo tiempo pues es un juego que no te va a ocupar toda la noche de juegos. De igual manera tiene su rejugabilidad, vas a estar cambiando las cartas, tanto de puntuación como de las acciones y cuando vas subiendo en el castillo puedes tomar esas cartas de acciones y personalizar tu tablero personal. Ahora, ¿por qué no me gustó? Bueno, The White Castle es un juego que a mí cada partida me dejó insatisfecho. Es un juego en el que a mi parecer tienes que estar buscando constantemente hacer combos, de lo contrario no vas a poder salir adelante muy fácil en el juego y yo la verdad disfruto más los juegos en el que el combo está ahí, se puede hacer, si lo haces explota en tu turno y es divertido, pero no es una necesidad para poder estar jugando. Aquí el turno diferente de alguien que combía con alguien que no pesa muchísimo y son partidas en las que constantemente me vi obligado a estar buscando el combo y cuando lo lograba en vez de disfrutarlo estaba pensando cómo iba a tratar de maximizar todo lo que yo iba a hacer. De igual manera, a pesar de todos estos combos, hay veces que te sientes atado de manos, no vas a poder hacer exactamente lo que quieres o como lo quieres hacer y eso sumado a la frustración de no poder estar maximizando tus turnos, pues todavía pesa un poquito más. La rejugabilidad está ahí, pero de todas formas lo sentí un tanto repetitivo. Estás jugando las mismas cosas una y otra vez, simplemente con una pequeña variación de las recompensas, las cuales de todas formas estás viendo cómo enlazar para buscar el combo. Además de todo esto, pues el solitario la verdad es que es muy difícil para lo que uno espera. El modo sencillo aún así te castiga bastante. La verdad me hubiera gustado un solitario un poquito más amigable para poder estar explorando los combos y las estrategias y no sentirte constantemente presionado por el automa. Pero bueno, la verdad no es un juego que yo pueda recomendar, no es un juego del cual yo fui fan. Sin embargo, sé que hay gente que lo va a disfrutar, en especial si quieres un jueguito sencillo, rápido, fácil de explicar, pero que vas a tener mucha atención y toma de decisión durante los juegos. Ahora nos vamos a otro jueguito con combos y estoy hablando de Revive. En Revive estamos saliendo de un búnker y tenemos que volver a explorar y a poblar el mundo. Cada uno tiene una facción diferente y hay algunas acciones muy sencillitas que vamos a estar haciendo en el cual vamos a jugar cartas por recursos, podemos estar explorando, podemos estar repoblando. Y una cosa que tiene el juego es que conforme vas progresando, vas desbloqueando más y más recompensas. Ya sea en la forma de tecnología, en los mismos tracks que vas avanzando para que te desbloqueen nuevas acciones, en el mismo tablero de puntos hay algunas pequeñas recompensas. Y esa es una de las cosas que más disfruto de Revive precisamente, el estar constantemente recibiendo pequeñitas ayuditas, tampoco nada va a decir ¡Chin! Ya consiguió esa recompensa, ya se rompió el juego! Todos son pequeños granitos de azúcar sobre el pastel. Ahora, como lo mencioné, Revive también tiene combos y estos van a ser más de la forma de juego una carta, que me deja jugar otra, que me deja jugar otra, que me deja jugar otra, pero casi siempre se resume en genero recursos y hago una acción. Esto se siente muy bien, particularmente porque en el turno solamente tienes dos acciones y jugar una carta te cuesta una acción, así que mientras más puedas arañar por los combitos que puedes hacer, muchísimo mejor. Son combos que, como dije, no van a romper el esquema del juego, no te van a hacer sentir mejor que todos los demás jugadores, pero son una gran ayuda cuando pueden suceder. Y el estar usando las acciones gratuitas, como estar activando las tecnologías y a intercalarlas con las demás cosas que puedes hacer, la verdad es que se disfruta muchísimo el juego. También es un jueguito que te da completa libertad de lo que quieres hacer, puedes enfocarte completamente a explorar, puedes tratar de maximizar todos los tracks para estar consiguiendo cartas de ciertos colores y sacar puntos, puedes tratar de expandirte rápidamente para poder alcanzar las cuatro esquinas de puntuación. La verdad es un jueguito que no voy a ir tan lejos como decir que es un juego sandbox, pero la libertad que ofrece y los combitos que lo complementan, la verdad hace que la partida se disfrute bastante. También es un juego que tiene asimetría y la verdad no es una asimetría que vaya a romper el juego, es una asimetría que ayuda y también el que haya diferentes facciones, pues ayuda un poquito a la rejugabilidad y al estar explorando todavía más el juego y lo que puede hacer. La verdad es que me hubiera gustado que la asimetría fuera un poquito más fuerte, pero de todas formas es un juego que yo disfruté muchísimo y tengo que decir que es un juego que la verdad es muchísimo más sencillo de jugar de lo que parece. Las acciones son muy lineales, juegas una carta, obtengo recurso o activo algunas cosas, bajo el switch para copiar la habilidad de alguien más, exploro o mando mi monito a repoblar ciudades y desbloquear tecnologías. Y finalmente es un jueguito que la verdad sí se trata de optimizar tus turnos, pero no es un juego que penalice tanto el pasar. De hecho hay veces que es muy recomendable pasar porque puedes guardar recursos, puedes guardar las cartas y al momento de pasar subes en un track que te da otra recompensa. O sea, eventualmente ese track tiene una pequeña penalización, pero mientras no llegues a ella, el pasar la verdad es que no se siente mal, con la excepción del problema más grande que tiene este juego y es el entreturno. Pues ahora sí vamos a empezar con las cositas que no me terminaron de convencer de Revive, que a lo mejor ustedes quieran considerar. Y como dije, el entreturno es una cosa barba en este juego. La verdad es que en especial cuando todo mundo ya sabe jugar y está buscando hacer algunos combitos, los turnos se pueden alargar. Y en una partida de cuatro, la verdad es que el entreturno sí se siente bastante y no hay mucha forma de interactuar mientras la otra persona está haciendo su jugada. Mientras más juegues el juego, menor va a ser el entreturno, pero de todas formas, como estás buscando hacer los combitos y optimizar tu turno, pues eventualmente vas a tener algunas situaciones en las que vas a sentir que ya pasó bastante tiempo sin que tú hayas jugado. Otra cosa a considerar con Revive es el espacio en mesa. La verdad es un jueguito que tiene bastante despliegue entre el tablero, los tableros de los jugadores que no son pequeños y todavía algunos espacios que necesitas tener en la mesa para poner tokens, para poner cartas como reservas generales. Entonces si tienes una mesa pequeña, híjole sí, piénsale si quieres tener Revive en tu colección. Creo que me hubiera gustado ver un poquito más de variedad en las cartas. Si bien hay una que otra por ahí que te permite hacer alguna acción interesante, casi todas se centran en consigue recurso o activa tu habilidad de facción o consigue microchips o juega una carta más. Y me hubiera gustado un poquito más de identidad en el juego en ese aspecto. Y dicho eso, la verdad es que la temática suena interesante, pero jamás la vas a ver reflejada en el juego. La verdad es que si te interesa Revive, que sea por la parte mecánica, cómo funcionan las cartas, cómo puedes estar enlazando las acciones y demás, porque temáticamente no vas a encontrar mucho aquí. Y dicho eso, el juego trae una campaña que la verdad no me convence. Se siente como un tutorial largo. Son cinco partidas donde te van entregando nuevas recompensas, como nuevas reglas y demás. Pero la verdad es que en un juego con la cantidad de reglas que ya tiene, lo que agrega la campaña no es como que cambie mucho el juego. Agregan facciones, agregan terrenos, agrega un nuevo sistema para recibir las cartas iniciales y también cambia el uso del interruptor en el juego. La historia tampoco es como que sea muy interesante. Y no me molestaría que existiera esa campaña y que se use como tutorial y todo. Si todo hubiera estado en el manual, hay algunas reglas que deberían haber aparecido como en un cuadrado rojo en el manual de si ya jugaste la campaña, agrega esto. Si no, ignóralo. Porque la campaña trae cartas con reglas que son las que cambian. Y la verdad, sí mejoran el juego. Te hacen sentir la experiencia completa de Revive, pero es una lata tener que estar teniendo las cartitas al lado del manual. La verdad, recomiendo mucho memorizarte esas pequeñitas reglas de las cartas para que no tengas que estar teniendo lata con el manual. Pero bueno, Revive es un jueguito que a mí me gustó muchísimo. Los combos no son tan explosivos, pero se sienten muy bien. Nada más tomen en consideración que Revive, pues sí, es un juego grande en la mesa. Pero también es un juego que si no disfruta las mecánicas principales, el juego es un esqueleto enorme de mecánicas que, pues sí, disfruta los euros, disfruta los combos, disfruta la selección de acciones, vas a encontrar algo muy divertido aquí. De lo contrario, pues sí, mejor hay otras opciones. Y el último jueguito del cual les quiero hablar es Expeditions, una secuela de Scythe. Desde que escuché una secuela de Scythe, supe que iba a haber comparaciones y tengo que decirles que si les gusta Scythe, probablemente les va a gustar Expeditions, pero no creo que sean juegos que se reemplacen en la ludoteca. Como ustedes saben, Scythe es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y mientras que sí se puede ver el ADN en algunas cosas en Expeditions, la verdad es que Expeditions es un juego por sí mismo. Las únicas comparaciones con Scythe que puedo hacer es la selección de acciones que de repente vas a estar moviendo tu peón para definir qué acciones vas a tomar. Siempre van a ser dos. Y de igual manera, estás tratando de conseguir logros para poder puntuar. Hasta ahí terminan las similitudes con Scythe para mí, ya que en Expeditions se va a centrar en armar tu motor, armar tu mech y estar jugando cartas. Lo que vas a estar haciendo en tu turno es una selección de combinar las acciones de moverte, jugar una carta o juntar recursos. Moverte, pues simplemente te va a estar permitiendo moverte por el mapa. Vas a estar queriendo hacer eso para estar desbloqueando algunas zonas, explorándolas, al mismo tiempo cumpliendo algunas misiones. De igual forma, el juntar recursos te permite hacer la acción de la locación donde llegas. Dependiendo si hay o no corrupción, puede que las acciones sean todavía mejores. Y una de las cosas más interesantes que hace este juego es el jugar las cartas. Puedes jugar una carta simplemente por los valores de recursos que te van a dar, pero también puedes agregar un trabajador a la carta en el momento que lo juegas para hacer una acción todavía mejor. Sin embargo, estas cartas que estás jugando constantemente también son las cartas que vas a usar para mejorar tus mechs y también son las cartas que te van a ayudar a generar los puntos de victoria. Así que tienes que tomar esa decisión, ese timing de qué tanto quiero estar jugando esta carta durante la partida y en qué momento la instalo en mi mech. Voy a perder la carta para estarla jugando recurrentemente. Sin embargo, me estoy garantizando puntos de victoria e incluso algunas oportunidades de combos. Va a haber tres tipos de cartas que puedes estar instalando. Vas a estar poniendo los meteoritos, los cuales mientras más meteoritos pones, más recompensas vas obteniendo. Vas a obtener los quests, los cuales te van a dar algunos recursos, pero también son los mayores multiplicadores de puntos de victoria durante el juego. Tienes los artefactos o los ítems en cuáles vas a estar mejorando tu mech y te va a dar algunas habilidades especiales que te van a ayudar a diferenciarte todavía más de los demás jugadores. Esa parte de saber el timing, en qué momento ya sacrificar la carta para no jugarla, pero sí puntuarla, hace que el juego tenga decisiones muy, muy interesantes y que te ayuda el haber jugado previamente el juego porque ya conoces más o menos las cartas, cuáles son las que van a poder hacer algunos combos y de igual manera los combos aquí en Expedition no son tan explosivos, pero sí son muy satisfactorios. Están los combitos explosivos que puedes hacer cuando colocas un meteorito, también está la serie de bonos que puedes ganar con solamente hacer una acción si equipas bien los mechs con tus diferentes cartas. La verdad es que son cositas muy satisfactorias, pero que te hacen pensar bastante. Si nada más empiezas a hacer las cosas a diestra y siniestra, muy probablemente no vas a estar lo suficientemente enfocado para poder apreciar los combos y las estrategias del juego y es por eso que siento que es uno de esos juegos que premia más a quien más veces ya lo ha jugado. De igual manera hay mucha rejugabilidad en las cartas. Me hubiera gustado un poquito más de rejugabilidad en el terreno. Son las mismas losetas siempre, no va a haber variación más allá de donde van a estar colocadas, así que en la rejugabilidad de terreno sí me fallo un poquito, pero lo compensa completamente con la rejugabilidad de cartas. La combinación de habilidades que puedes instalar al mech, los meteoritos, las acciones que van a ir escalando. La verdad, ahí está la rejugabilidad de Expeditions y se disfruta mucho o al menos yo salí muy satisfecho de las partidas. Ahora hay algunas cositas que estoy seguro que a algunos de ustedes no les van a gustar, así que vamos a ver lo negativo de Expeditions. La primera es que es un jueguito que arranca muy lento, las primeras acciones se sienten como que no tienen tanto peso, casi todo mundo va a estar haciendo lo mismo durante el inicio del juego y ese es un problema que Scythe tiene también. Otra cosa es que no hay una verdadera mecánica de alcance, no hay nada que te recompense o te ayude si alguien se adelanta y a veces que si un jugador jugó muchísimo mejor que los demás ya es muy muy claro que va a ganar. De igual manera las habilidades iniciales de los mechs realmente no siento que estén desbalanceadas pero la verdad es que hay habilidades que son útiles en habilidades específicas y hay unas que son útiles constantemente. Entonces las primeras partidas puede que esas habilidades que se usen constantemente se sientan un poquito más fuertes que las otras pero vuelvo a lo mismo, el jugar más el juego te va a ayudar a ver mejor las oportunidades. Y ya lo último que quiero decir es que este jueguito también se despliega en mesa, ocupa mucho espacio así que si tienes una mesita pequeña híjole pues sí creo que vas a tener que pasar de expeditions o tratar de acomodar el despliegue de las locaciones. Y bueno estas fueron tres reseñitas rápidas espero les sirva para que decidan si quieren estos juegos o no en su ludoteca. Comenten aquí abajito si ya jugaron los juegos, qué piensan de ellos y no, qué les gustaría saber más al respecto. Y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!